Yo no quería que todo termine así. Me dijo Cuca que encontraron a Julia. Está en la casa de Ulises. Está encerrada ahí. Yo te estoy salvando. No te das cuenta que te estoy salvando. Te estoy salvando de ellos ni los malos. ¿De lo serio que le digas, Julia? ¡Esta enfermo la tiene! ¿Vos creés que yo soy una desgracia? A veces pienso que si no me hubiesen aplicado esa fórmula... No, te hubiesen aplicado esa fórmula. No estarías acá y todo sería mucho más triste. Me mirabas así como ahora, antes. Sí, me robabas besos y te ibas corriendo. Cada vez que nosotros estamos juntos, salimos lastimados. A mí me encantaría ir a vivir con vos. No, no, no. ¡Antonio! Los ricos no piden permiso. Miércoles 21 a 30 en El Trece.